Este libro, escrito por Rogelio González Andradas, relata la actuación del ejército español en la franja norte del actual reino de Marruecos desde el siglo XV hasta su independencia. Detalla especialmente la situación y actuación en las posiciones españolas en 1921, así como las vicisitudes del regimiento de caballería Alcántara número 14 y la ofensiva final realizada después el desembarco de Alucemas.